Bueno, mi nombre es Ignacia Picas, pero todo el mundo me conoce como Natchi, así es como me llaman. Tengo 16 años y soy chilena, pero vivo actualmente en Madrid por motivo familiar. Estoy muy contenta de poder presentar este libro, que su objetivo principal en el fondo es compartir un poco mi experiencia sobre qué es ser novidente de nacimiento, sobre cómo puedo ver yo la vida desde mi punto de vista. Yo tengo una filosofía de vida muy interesante que la llamo Ser Feliz es Gratis, y que consta de 5 principios, los 5 secretos de Natchi para ser feliz. El primero, no reprimas tus sueños. El segundo, siempre reconoces tu propio poder. El tercero, no le eches la culpa al emperador. El cuarto, tener coraje. Y el quinto, ayudar a los demás. Bueno, con este libro espero poder ayudarlos a ver la vida de una manera diferente y poder ayudarlos también a alcanzar la felicidad tal como a mí me ha ayudado. La felicidad tal como a mí me ha ayudado. Sanidad 너무 cósmica. La felicidad tal como a mí me ha ayudado también a alcanzar la felicidad tal como a mí me ha ayudado a una clara. Sonido de Natchi para el clima. Gracias.